Empieza haciendo lo necesario, luego lo posible y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. San Francisco de Asís. Reconocer es tan importante que se inscribe igual al derecho que al revés. Es por esto que el día de hoy vamos a reconocer. Reconozcamos primero la lucha diaria de las personas con discapacidad. Esa lucha interna por vencerse a sí mismos, por encontrar su lugar dentro de la sociedad como cualquier otro individuo, por generar en los demás la capacidad de conectar como personas. Reconozcamos también a sus familias por su día a día, por su capacidad de reconciliación, por volverse invencibles y que con su ejemplo de fortaleza y tenacidad mantienen viva la esperanza de que todo es posible. Reconozcamos hoy a todas aquellas personas que de manera voluntaria entregan su tiempo, su talento y sus recursos a una causa, a quienes llamados en su vocación trabajan día a día de una manera profesional, que encuentran o crean soluciones para las problemáticas que la sociedad enfrenta, que construye el tejido social que muchas veces es roto por la ignorancia, por la violencia o por el miedo. Queremos dedicar esta noche a reconocer a los que han hecho unidos una realidad en esta ciudad. Fue desde 1996 que todo inició, con un programa piloto y que desde entonces muchas manos han intervenido en lo que hoy tenemos como institución. Pero han sido unos cuantos los que han cargado con unidos en los hombros. Quienes se han responsabilizado de nuestra institución. Quienes han salido a dar la cara por la causa. Ellos más que nadie pueden dar testimonio de que no es una tarea sencilla, no es un pasatiempo. Es un trabajo de tiempo completo, que requiere energía, voluntad, recursos y talento. Esta noche es para ustedes. Yo reconozco en Estela su entrega incondicional. Estela es positiva, emprendedora, ha cumplido sus sueños y muy, muy alegre. Para Estela, unidos ha representado una realización preciosa y por supuesto para toda nuestra familia un gran orgullo. Hoy te reconozco a ti Estela por ser una hija ejemplar, mi gran compañera. Bueno, pues yo lo describiría con estas tres palabras, compromiso, perseverancia y acción. Yo lo describo como una persona muy humana, entregado y con mucha personalidad. Yo reconozco en él que es muy responsable en lo que él quiere hacer. Le gusta ayudar a los discapacitados. Pues yo reconozco el gran esfuerzo que ha hecho por difundir el mundo de la discapacidad. Porque él siempre ha dicho que cuando algo se desconoce, pues se rechaza. Entonces lo primero que hay que hacer es dar a conocer lo que es el mundo de la discapacidad. Y pues lo ha hecho a través de programas de televisión y de radio y periódicos. Y unidos y escuelas y todo, todo, todo lo que ha podido hacer. Entonces yo reconozco ese esfuerzo. Creo que ha influido muchísimo, sobre todo el tiempo que le hemos dedicado a Martita. Y el cambio que ha habido con respecto a nuestra familia. Nos hemos hecho más unidos. Nosotros vemos a las personas que necesitan algo, como con más amor les entregamos más cariño. Y pues es una familia, somos una familia feliz. Yo creo que fue cuando mi papá se encontró con unidos. Porque unidos no existía aquí en Guadalajara, estaba, es de Monterrey. Y entonces cuando lo encontró fue como una prueba, una prueba viva de que ya había algo. Y había alguien que había realizado su sueño de ayudar de alguna manera a las personas con discapacidad. Que es lo que mi papá venía haciendo aquí, haciendo pruebas y poniendo escuelas y todo, tratando de ayudar a los discapacitados. Entonces cuando se enteró de eso, pues él hizo un proyecto que era una prueba de que sí se podían realizar los sueños. Y entonces por eso él se involucró y decidió traer a Guadalajara, a Estados Unidos. Y bueno, nosotros como familia, pues fue como, este, pues como darte cuenta de que sí hay más personas involucradas en la discapacidad. Pues papá, yo reconozco hoy en ti el gran esfuerzo que has hecho por el mundo de la discapacidad. Yo reconozco en ti, esposo, la entrega total que has tenido a esta causa. Y espero que dure muchos años para beneficio de todos los discapacitados. Hola, buenas noches. Para los que no me conocen, soy Lorena, esposa de Julio Vigil. Julio es un hombre muy sensible, muy comprometido, muy entregado a las causas. Por lo que el haber sido presidente de Unidos fue algo que realmente tocó su corazón muy fuertemente. Le hizo voltear a otro lado y darse cuenta por la gran capacidad que tiene para entregarse a los demás, entregarse a todas las personas. Flaco, yo te quiero decir que para mí eres una persona con un corazón enorme y muy desinteresado. Te amo. Hola, Julio Isuncito. Para mí eres el ser más amoroso, disciplinado. Eres todo un guerrero incansable. Te amo. El compromiso social que has demostrado a través de tantos años en Unidos, a mí en lo personal me deja dos cosas. Uno, la perseverancia, estar ahí para los demás, en aportar siempre algo. Y otra, en sensibilizarnos como seres humanos en querer y aceptar a toda la gente a nuestro alrededor. Gracias por eso. Te amo. Papá, hoy reconozco en ti que eres un ejemplo a seguir. Tu amor incondicional, tu entrega absoluta, tu dedicación sin límites y tu trabajo incansable. Te amo. Es alguien alegre, generoso e inteligente. Reconozco que es una persona que tiene un gran interés por ayudar al prójimo en la medida que sea posible. Y siempre es inmediato, pero si lo puede hacer como trascender las paredes de sus casas, lo hace. Pues logró compartirnos esa necesidad de ayudar al prójimo, su amor y generosidad a temas sociales. No solamente quedar, no sé, como en ayudar a la familia, sino trascender. Hoy reconozco en ti, papá, que has logrado trascender tus acciones de generosidad, de amor, de inclusión. No solamente en nuestra familia, sino a través de tu grupo social y de todas las personas que has logrado tocar en tu vida. En tres palabras, la personalidad de mi papá es alguien muy inteligente, muy carismático, muy simpático y muy generoso, sobre todo. Es algo como muy característico de mi papá, porque yo desde que estoy chica, desde que me acuerdo, siempre tengo la imagen de mi papá ayudando a alguien más, ya sea familia, amigos, las personas que estuvieran cerca de nosotros, con lo que podía y lo que tenía. Creo que fue ver lo que siempre he visto, pero a mayor escala, esa generosidad de mi papá y ese empuje para jalar a más gente, a que ayudara a hacerlo más grande. Bueno, papá, hoy en ti reconozco tu gran desapego a las cosas materiales, que es algo que siempre he admirado mucho. Bueno, tres palabras que definen a mi papá para mí es inteligente, simpático y trabajador. Reconozco en mi papá su compromiso social, que utiliza sus cualidades para ayudar a la gente. Creo que influyó unidos en él y nosotros, pues más que nada en él, al mostrarnos la importancia de siempre contribuir a la sociedad de la manera en la que podamos. Y papá, reconozco tu gran corazón y compromiso social. Como una persona honesta, generosa, con entusiasmo por vivir. Pues que cuando se compromete a algo, siempre da el 100%, da todo de sí. Y está, hace las cosas no por obligación, sino porque están dentro de su ADN. Y comprometerse con las personas, con las causas y con el trabajo, sobre todo con la familia. Pues antes de que él llegara a decirme por qué era el que le habían invitado a formar parte del Consejo de Unidos, nosotros no éramos unas personas que discrimináramos, al menos no conscientemente, pero no teníamos conciencia de lo que vivían las familias y las personas con discapacidad. Al entrar a formar parte de esta familia de unidos, nos dimos cuenta de las necesidades tan apremiantes de que las personas con discapacidad sean reconocidas, sean valoradas, sean incluidas. ¿Cómo describimos a mi papá? Es una persona perseverante, honesto, caritativo. Es una persona líder, la gente lo sigue, es muy inteligente y sobre todo muy humano. Que es muy multidisciplinario, o como diríamos hoy en día, es multitask. Ya que no descuida su compromiso familiar, laboral y mucho menos altruista, de dar siempre lo mejor de ti como persona. Es un hombre entregado con la causa, que desde el primer día se comprometió hasta el último día de su entrega y sigue comprometido con ellos. Unidos influyó en él y nosotros, proporcionándonos la capacidad de ver situaciones desde perspectivas diferentes, aumentar nuestro entendimiento y sobre todo ser empáticos con personas con necesidades distintas. En crearnos conciencia como familia con personas que tienen diferentes capacidades a las nuestras. Papá, eres un ejemplo de vida, sigue así, te admiro muchísimo, te amo. Papá, eres el hombre que más ha influenciado en mi vida y le pido a Dios que algún día pueda llegar a invitarte, por lo menos, si no al 100%, en una gran parte. Te amo y muchas felicidades. Es una persona formal, es muy leal a su familia y es una persona muy recuchable. Mi papá es una persona que le gusta ser muy arturoísta, disfruta ser arturoísta y es un compromiso que, lo que yo admiro a mi papá es que cuando se compromete en algo, le va a dedicar el tiempo y siento que le he dedicado a veces más de lo normal. Papá, me siento muy orgulloso de ser tu hijo y eres para mí un ejemplo así. Papá, es alegre, honesto y leal. Positivo, inteligente y entregado. Reconozco que es una persona 100% entregada a las causas. Reconozco que es un hombre entregado para ayudar a los demás. Nos hizo mejores personas, nos ayudó a ser más sensibles con las causas de los demás. Nos unió más, ya que nos hizo involucrarnos a toda la familia, al 100% en la causa, tanto así que ya soy consejera. Papá, hoy reconozco en ti que eres un gran ejemplo de vida, que siempre luchas por alcanzar todos tus sueños. Papá, hoy reconozco en ti que siempre estás dispuesto a luchar para salir adelante ante cualquier adversidad. Mi papá es alegre, inteligente y perseverante. Yo reconozco que mi papá tiene un gran compromiso social y que le encanta hacerlo. Hacerlo más cuando se trata de hacer un bien común a personas que tienen y no tienen discapacidad. Unidos ha influido mucho en él y en nuestra familia, ya que cuando llegó unidos a nuestra vida, conocimos más acerca de las personas con discapacidad. Y vimos las dos realidades que existen y que en esas dos realidades pueden descubrirse grandes cosas. Papá, hoy reconozco en ti que eres una gran persona, con un gran corazón y que lo que quieres lograr, siempre lo logra. Felicidades. Para mí, José Ángel es una persona muy inteligente, responsable y generosa. Es un hombre sensible ante las necesidades sociales, muy comprometido con unidos para dejar huella en la inclusión entre personas con y sin discapacidad. Leti, nuestra hija, ha sido el principal motor que lo impulsa y motiva día a día. Unidos no solo ha influido en el desarrollo personal y profesional de Leti, sino que también a José Ángel le ha permitido brindar, más allá de algo económico, su tiempo y habilidades para el crecimiento de esta gran institución. José Ángel, yo reconozco en ti tu sensibilidad y dedicación para ayudar y trabajar tanto por la familia. Esa fortaleza de nunca darte por vencido ante las adversidades y por toda la energía que transmites a los que te rodean para luchar por ser mejores personas. Gracias. Gracias.